Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches Paco, buenas noches Cata, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos por aquí a poner en mute a todas las personas que están conectadas. Las invitamos a que si quieren abrir sus cámaras, está perfecto. Espero que mantengamos los micrófonos cerrados para que no vaya a haber interrupciones y nos quede por aquí muy bien la transmisión. Pues antes que nada me gustaría presentarme. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ángela Talero, estoy por acá en Austin, Texas y tengo el placer esta noche de compartir este espacio con dos personas que quiero muchísimo, con quienes he tenido la experiencia de trabajar por muchos años, ahora sí que muchos años. Necesito más que mis dos manos para contarlos. Y bueno, son dos personas que respeto muchísimo porque son completamente conocedores de todo el tema de nutrición, del ejercicio, un tema que me apasiona, que nos apasiona a todos y que hoy queremos compartir con toda la comunidad latina en Estados Unidos a través de este Zoom y a través de nuestro Facebook, la familia más saludable de la tierra, para que ustedes también puedan desde ahí compartirlo con las personas que ustedes consideren que esta información puede ser relevante. Así que bienvenidos todos, esperamos que sea un rato de muchísimo aprendizaje y sobre todo pues de poder celebrar y festejar y entender muchísimo mejor todo este nuevo lanzamiento de la línea Active Nutrition que recientemente Usana sacó al mercado. Todavía estamos en esa fase donde todas las personas que somos distribuidores lo conocemos y lo estamos utilizando y prontamente va a estar también disponible para, pues ahora sí abierto a todo el público. Así que pues esperamos que sea de su agrado, que aprendan mucho. Una de las razones principales por las que he convocado a Catalina y a Paco a acompañarme en esta presentación, en este compartir, es pues por su experiencia, porque los dos son los apasionados del tema y porque adicionalmente considero que son profesionales muy integrales, es decir, tienen muchísimo conocimiento en nutrición, pero además son personas que son muy congruentes. Ellas realmente son, digamos, así como promueven la buena alimentación, promueven la suplementación, promueven el ejercicio, pero también son personas que lo viven y lo hacen todos los días. Entonces creo que no solamente tienen el conocimiento, sino digamos la autoridad moral para compartirnos estos temas tan importantes que vamos a ver el día de hoy. Entonces pues yo quisiera, ahora sí que contarles un poquito, Catalina es coach en medicina funcional, muchísimos años estudiando diferentes cursos, certificaciones de todo lo que ustedes se puedan imaginar en el tema de la nutrición, creo que ese es como su tema y ella actualmente vive en Colombia. Por el otro lado tenemos a Paco, Paco, abre tu cámara por favor, saluda, ¿no? ¿Estás con la cámara cerrada? Paco. Se nos fue Paco. Ok, bueno, por aquí está también con nosotros, será que, a ver, déjenme ver un momentito, a ver si de pronto tiene problemas técnicos. Paco, danos señales de vida por acá. Primero como que se le puso la pantalla en negro y ahora aquí está conectado, pero no. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, hola, perdón. Hola, te escuchamos. Perdón, se me desconectó la computadora, tuve que conectar mi celular, pero ya se me resetó por ahí por algo, ya sabes, del sistema la computadora, pero estoy en punto de conectar. Bueno, ok, yo les cuento un poquito de Paco. Paco es entrenador físico con más de 20 años de experiencia. Por aquí les voy a poner la imagen donde pueden conocerlo mientras él restablece su conexión. Él es nutriólogo y es licenciado en Cultura Física y Deporte. Vive actualmente en la ciudad de Guadalajara. Pero bueno, para que hemos iniciado esta presentación, yo quiero contarles a todas las personas que están conectadas que hace apenas unas cuantas semanas, Usana lanza al mercado la nueva línea Active Nutrition. Esta línea es una línea realmente pues con una filosofía detrás, una misión y un mensaje muy bonito. Y es el hecho de que no necesariamente tenemos que estar bien y estamos saludables por agradar a otros, sino principalmente por sentirnos bien nosotros. Están viendo mi presentación, ¿verdad, Cata? Sí. Ok. Muy bien, permítanme. Creo que estamos con muchas dificultades técnicas. Ahora mi mouse está presentando desconexiones. Hoy ha pasado todo el día, ¿sabes? Desde las 7 de la mañana que tuve un Zoom, todo el mundo ha andado experimentando con temas cibernéticos. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente, Cata, necesito que quieras rapidísimo contarnos un poquito de tu experiencia y ya para avanzar. Claro, claro. Bueno, bueno, de verdad, primero que nada, muy agradecida por estar en este espacio, agradecida con el mercado latino de que me invitan. Yo feliz de poder compartirles pues a ustedes y sobre todo pues hablar bien de esta marca que tanto nos apasiona a todos que es Susana. Y sobre todo pues hablar de Active Nutrition, que es una línea que cada vez que la estudio más y la veo más y todo me enamora más. Como decías, pues bueno, yo tengo la experiencia en formación de bienestar, primero como health coach, después como health coach en medicina funcional. Y pues actualmente pues estoy muy dedicada a eso. Entonces pues ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema relacionado con los productos, porque es que realmente tenemos una aplicación espectacular con muchas cosas que como coach pues vemos y le ayudamos a la gente en ese sentido. Entonces hay mucha aplicación de los productos. Excelente, Cata. Pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí a ti. Y como les venía contando, entonces, bueno, esta nueva línea, ¿para quién está dirigida? Si tú estás ahí y eres una persona que quieres a lo mejor tener más energía para las actividades del día a día, si eres una persona que definitivamente no ha podido o llegó a un punto donde este tema de control de peso llegó a un punto donde ya como que no ha avanzado más y necesitas algo más. O si a lo mejor estabas pensando en que definitivamente podrías hacer mucho más y mejoras tu sistema digestivo. Entonces, Usana desarrolla una línea que básicamente te va a ir alrededor de tres cosas, de proporcionarte la energía para hacer lo que te gusta hacer, para que, como les decía al principio, entendamos que la calidad de vida no está determinada por un número en una báscula, sino cómo te sientes. Y por último, para que realmente comencemos a vivir aún más la visión del doctor Myron Wentz, que es vivir una vida a plenitud. Entonces, pues bueno, esta es como esa visión de esta gran nueva línea. Es muy emocionante para nosotros tenerla. A ver, yo les voy a pedir por acá que cerremos los micrófonos. Es como un retorno que tiene cuando tú hablas, no sé. Ok, ¿ahí mejoró? Sí. Bueno, entonces, en términos generales, para las personas que a lo mejor nunca han escuchado en qué consiste esta nueva línea, la línea de nutrición activa es una línea que es libre de gluten, es una línea que no tiene ningún tema de material modificado genéticamente, es de bajo índice glicémico, lo cual es muy importante para las personas que tienen objetivos de mantener un peso saludable. Está hecho con ingredientes naturales, es supremamente práctica y es baja en azúcares, es decir, no tiene todos estos azúcares añadidos que hoy en día pueden ser, pues digamos, que ir en contra realmente de poder nosotros tener una buena salud. Y algo muy importante es que Usana está fabricando esta línea, es manufactura propia, y pues eso obviamente nos da un respaldo tremendo de compromiso y experiencia, porque es una empresa que tiene más de 26 años en el mercado y que ya desarrolla productos totalmente alineados a tener una vida saludable. Esta es la línea nueva, estamos hablando de tres categorías, de toda esta parte como de control de peso, de salud digestiva y de hidratación. Entonces pues vamos a ir recorriendo a cada una de ellas, lo que yo voy a hacer esta noche es darles una pequeña introducción para que ustedes sepan de qué producto estamos hablando, pero vamos a aprovechar la experiencia de Cata en lectura de etiquetas, para que ella también nos diga qué es eso, como coach de medicina funcional, que le llamó la atención en la etiqueta del producto. Así que esto no es solamente una presentación, sino vamos a realmente estar conversando con ella y también con Paco, que esperamos que pronto por aquí esté regresando, porque bueno, Francisco López, Paco como le decimos de cariño, dime, será que... Ahí está Paco, pero dice que no puede desactivar su micrófono. Ok, a ver si nos ayudan las personas que nos conectaron por aquí, para que lo puedas hacer, Jo Anfitrión, y él pueda quitarse el mute, o a ver si nosotros lo logramos. Creo... Creo que ya. Es que se me mueve. Sí. A ver. No me deja ser lo anfitrión. No, a mí tampoco, creo que nos toca que quien abrió la sala nos haga el favor de... Ah, ya. ¿Listo? Es que me estaban desactivando como abrir emergencia el del celular. Ok, ok. Aquí estás con nosotros, Paco. Muy bien. Excelente, excelente. Pues ya te presentamos y ya contamos de ti y todo, pero ahora que nos compartas se van a dar cuenta de todo lo que tú nos puedes apoyar esta noche con este tema. Entonces, bueno, les decía que tenemos control de peso, salud digestiva, energía, hidratación. Creo que a Catalina le ha encantado el sistema de control de peso y salud digestiva, indudablemente. Y bueno, Paco, creo que también nos va a poder hablar muchísimo de esta parte de energía y hidratación porque era algo que él no tenía y que ahora tiene como entrenador físico para ofrecerle a todos sus... Ahora sí que no sus pacientes, pero sus clientes y todas las personas que él entrena. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de esta línea de control de peso? Estamos hablando del Nutri-Milactive, de vainilla, de chocolate, el Metabolition Floss y las barritas que están dentro de esta categoría de control de peso. Sin embargo, aquí discutiendo con Catalina y Paco, creo que hemos encontrado una gran aplicación como barra energética. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Déjenme contarles, básicamente, el Nutri-Milactive es un reemplazo de comida. Está en sabor vainilla, está en sabor chocolate. Hay personas que conocen Usana desde hace mucho tiempo y saben que tenemos ya un Nutri-Mil. Sin embargo, este es como una evolución, digamos, otra opción de Nutri-Mil donde vamos a tener un poco más de fibra, un poco más de proteína, especialmente 20 gramos de proteína y definitivamente sigue siendo un alimento súper cómodo para nosotros poderlo preparar rápido con agua y llevárnoslo ahora sí que al gimnasio o cuando salimos del gimnasio o en cualquier programa de control de peso. Entonces, yo voy a empezar a meterme aquí en un tema bien interesante para todos los que les guste entender bien qué es lo que tienen los productos que nos tomamos porque yo creo que hoy en día hay demasiado allá afuera pero no necesariamente estamos educados y entrenados y capacitados como clientes, como consumidores para elegir algo bueno. Catalina, desde que la conozco ella me dice cuando vayas para el supermercado vete siempre por la orilla que es donde están las cosas saludables y cuando llegues en medio, tárdate mucho revisando las etiquetas ¿sí o no, Cata? Así es, así es, esa es la mejor manera de hacer supermercados. Siempre lo que está más saludable lo ponen hacia afuera, lo que hay que revisar con mayor minuciosidad está adentro en las etiquetas. De los mejores consejos que he podido aprender de ti, Cata. Cata, ¿tú qué le ves a este Nutrimil tan interesante y qué es eso que te llamó la atención cuando te dijeron hay una nueva línea de Usana que se llama y un producto que se llama Nutrimiláctil? No, la verdad es que es una etiqueta increíble, o sea, tiene varias cosas que hay que destacar. Yo siempre cuando leemos etiquetas pues obviamente nos vamos a la cantidad de proteína que tiene, la cantidad de carbohidratos y es un alimento muy balanceado. El hecho que tenga 20 gramos de proteína lo eleva a un balance mucho mayor, pero también tiene pues digamos otras características. Es un alimento que tiene 9 gramos de fibra y más adelante vamos a hablar de la fibra que eso es súper importante, 9 gramos de fibra y qué tipo de fibra es. Cuando nos vamos a la parte de lectura de los ingredientes el tipo de fibra que tiene el Nutrimiláctil es espectacular porque es una combinación de fibra prebiótica que es alimento para nuestra flora intestinal y almidones resistentes. Entonces todo eso ayuda mucho a mejorar todo lo que es nuestra parte digestiva pero también nuestro microbioma. Entonces la parte de la fibra es algo muy importante y la parte de la grasa. Entonces al final del día es un alimento muy completo y es un alimento tan completo que tiene carbohidratos y que tiene azúcares. Porque es que si nosotros estamos hablando de un alimento completo, un reemplazo de comida, o sea un alimento completo que podemos pues digamos utilizarlo para una comida, pues tiene que tener este tipo de carbohidratos. Entonces una de las cosas más importantes es que tenga toda esa combinación porque es esa combinación y es en ese balance en donde realmente vas a tener una absorción óptima de nutrientes. Y a la hora de que leo la lista de ingredientes me fascina ver que además cuando ustedes por ejemplo ustedes pues que están en Estados Unidos y van a un mercado saludable, yo soy fan número uno de algunos mercados saludables en Estados Unidos y uno empieza ay que el polvito de frambuesa, que el polvito de no sé qué, que el polvito y finalmente son ingredientes antioxidantes que el Nutrimil Active tiene, polvo de aranda o de blueberry, manzana, frambuesa en polvo, entonces ese tipo de antioxidantes completan aún más esa lista de ingredientes maravillosa y obviamente lo que es el alimento como tal. Y además parte de los endulzantes pues los mejores endulzantes que podemos encontrar en este momento que es stevia y el monk fruit o la fruta del monkey. Entonces es una etiqueta muy buena, muy completa, además tiene vitaminas, tiene minerales, entonces es un alimento realmente muy completo. Bueno pues qué maravilla, qué maravilla que ya tengamos 20 gramos de proteínas en un sustituto así y yo quisiera que Paco nos cuente entonces pues ahora es que cómo piensas usar esto con todas las personas que tú asesoras y entrenas Paco y yo creo que es un tema muy importante para que conversemos porque pocos sabemos es el tema de la proteína, como que nos hablan que 15, que 20, que todo, pero pues los que no somos así clavadísimos en el tema como que cuánta proteína realmente tengo yo que consumir y como para qué. Cuéntanos un poquito adelante. Bien, mira, bueno, yo súper encantado Ángela con, digamos que con este nuevo producto, este lanzamiento de, digamos, de Usana Active porque vamos hablando principalmente de lo que es su implementación dentro de lo que es el esquema de control de peso, no nomás hablamos de reducción de peso, de mantenimiento de peso, sino también de ganancia de masa muscular. Esta cuestión de control de peso, hay muchísimas personas que tienen, digamos que una baja masa muscular y esto de alguna manera evita que ellos tengan mucho mejor rendimiento. Recordemos que el músculo es parte fundamental de lo que es nuestro, digamos, nuestro metabolismo en el músculo, se queman las grasas y mantiene mucho mejor tu estructura ósea y también recordemos que el músculo es un órgano funcional que ayuda a liberar sustancias. Entonces, si tu músculo no es eficiente, por supuesto, todos tus sistemas no son eficientes. ¿Y por qué es importante entonces la proteína? Hay ciertos mitos. La gente piensa hoy en día que el comer mucha proteína, que el comer mucha proteína es lo mejor para subir de peso y no se trata de comer mucha. Hay tres factores fundamentales que es la cantidad, la absorción, por supuesto, y la calidad. ¿Sí? Y este producto reúne estas tres cuestiones. La cantidad adecuada, ¿Sí? La calidad de absorción en este caso o la absorción que se necesita por los tres, digamos yo los tres aminoácidos esenciales, básicos, que se requieren en un esfuerzo físico. Cuando tú realizas esfuerzo físico, hay una descompensación, le llamamos de nitrógeno en tu cuerpo, que es una pérdida de cierto tipo de aminoácidos que esta proteína lo tiene como tal en balance y en cantidad. Ahora, en cuestión de calidad, Usana le invierte muchísimo a lo que es la investigación. ¿Qué quiero decirte con esto? Quisiera cerrar con el tema de que este producto nos ayuda para los tres objetivos primordiales que tenemos en el medio del fitness, que es, por supuesto, reducción de peso. ¿Cuánta gente no quiere bajar? Y te da la calidad y la cantidad de proteína necesaria para los esfuerzos físicos. Y, por supuesto, te da, en ese caso, la calidad de la absorción y la calidad del producto y el balance para reducción, para lo que es el control de peso, de la necesidad de ese balance de nitrógeno. Y, por supuesto, para la gente que quiera aumentar la masa muscular, te da la proteína necesaria para que tú puedas incrementar esa masa muscular en base, por supuesto, a los esfuerzos físicos. Ok, pero entonces yo te hago una pregunta. ¿Cómo nos sirve para aumento de masa muscular? Y lo que yo entiendo es que cuando una persona está en un tema de control de peso, muchas veces como que pierde peso, pero pierde músculo, pierde todo. Ahí es muy importante la ganancia de masa muscular. De acuerdo. A mí me gustaría que de pronto alguno de ustedes dos, y Cata, yo sé que tú eres como una súper defensora del tema de cuando las personas hablan de, bueno, es que un alimento como este que tiene fructosa, por ejemplo, no es lo mismo la fructosa con fibra que sin fibra. Yo no sé si nos puedes explicar un poquito de eso, sobre todo porque es algo importante para resaltar en el nutrimidio. Correcto. Bueno, es que una de las cosas que tiene si ustedes ven la lista de ingredientes es que tiene fructosa, pero también tiene los fructólicos acáridos, que es como la forma de la fibra que es la que viene en las frutas. Entonces, al final del día es como que ahí tiene la fruta completa con su fructosa, con su fibra, con todo, pero esa es la manera que el cuerpo la absorbe mejor. Entonces, esa combinación de fructosa con los frutos oligosacáridos es la que es muy poderosa y muy importante, ¿no? Y lo que dice Paco, la densidad de nutrientes, que es algo que es muy importante para esta línea y que se destaca mucho en la etiqueta. Buenísimo, bueno, pues vamos a ir avanzando entonces con otro de los productos que tiene Active Nutrition que es la barra de crema de cacahuate y hace parte pues de este complemento para las personas que quieren empezar a utilizar estos productos dentro de su rutina, ¿no? Entonces, es una barra que es libre de gluten, avena libre de gluten, tiene cacahuate, eso es el ingrediente principal, estamos hablando de que es una colación, es muy práctica, ¿no? Porque obviamente es algo que puedes llevar a todas partes, es de un sabor muy rico porque eso es difícil a veces lograr en una buena barra y realmente, digamos, de las cosas que más destacamos en esta nueva barra es que son muy pocas calorías, permite saciar muchísimo en el momento en que te la comes, entonces también ayudan esos programas de control de peso pero sobre todo yo me quiero meter en esa área de cómo nos puede servir en la parte energética, de eso nos va a hablar ahorita un poquito Paco, pero Cata, ¿qué le resaltarías o qué te llamaría la atención de la etiqueta de esta barra? Bueno, la verdad es que los ingredientes también son muy balanceados, efectivamente no es una barra de proteína, o sea, no es una barra de proteína y no hay que verla así pero mejor, porque es que como dijo Paco ahorita, nos metieron en la cabeza que es que hay que tomar, que hay que consumir una cantidad grandísima de proteína porque así comemos más saludable, eso no es cierto, ¿no? O sea, es muy balanceada y si nosotros lo combinamos con otras fuentes de proteína como Nutrimiláctil, pues la verdad es una combinación bastante interesante, pero a mí un ingrediente que me encantó, me encantó cuando yo leí, es en serio que tiene vinagre de cibra de manzana, o sea, ¿qué es lo que pasa? que el vinagre de cibra de manzana ayuda mucho porque es como un boost al metabolismo, entonces claro, es una barra que te ayuda a tener un metabolismo más activo, no acelerado, porque es que es bien importante la diferencia entre un metabolismo activo o un metabolismo acelerado, acelerado nos van a salir de arrugas rapidísimo y nos vamos a envejecer, pero el metabolismo activo es lo que necesitamos para que realmente nuestro cuerpo responda y ahí es donde vienen los beneficios de bajar de peso y todo, cuando una persona tiene un metabolismo activo le ayuda a eso y lo otro es que el vinagre de cibra de manzana promueve mucho vías de desintoxicación, entonces no es que desintoxique como tal, pues no, no hay nada que desintoxique, pero sí promueve mucho a la apertura de vías de desintoxicación, entonces es un alimento muy completo, o sea, es una barra que te, además, bueno, listo, la parte de saciedad como decías tú ahorita que Paco nos va a hablar de la parte de energía, pero también esta parte de como también trabajar en la parte de flora intestinal, de boost, de metabolismo, de la parte de detox es muy importante y la verdad es que yo pues me sueño con, recomendándole esta barra por ejemplo para abrirle el campo a Paco que nos diga a esos ciclistas que hacen fondos montañistas o ciclistas de montaña que se van y se pegan en sus recorridos, estas barras o los caminantes, las caminatas largas en montaña me parece, me sueño pues recomendándole eso, ¿no Paco? De acuerdo, de acuerdísimo, mira, esta barra a mí lo que me gusta como bien lo dices no es una barra de proteína, vuelvo a comentarlo acentuando en este aspecto, ¿por qué? Porque normalmente en programas de reducción de peso tratan de quitar todos los carbohidratos, en este caso cuando tú estás haciendo, pensando en la persona que hace actividad física, ¿qué pasa cuando tú haces actividad física? Mejoras el metabolismo, al mejorar el metabolismo, mejorar como tú dices, no un súper metabolismo, ¿no? Para que no te envejezcas, ¿no? Sino un metabolismo activo, me encantó esa palabra y esa frase, te la robo. Dale, todo tuyo. Un metabolismo activo, esto va a hacer que tu sistema esté obteniendo energía todo el tiempo, ¿qué pasa con esa energía? Puede llegar a ocurrir que tus niveles de azúcar bajen tanto que exista una descompensación, o sea, la persona que hace actividad física tiene que mantener un nivel de energía, por eso esta barra está pensada en suministrar cierto tipo de carbohidratos con un balance de proteína y por supuesto la fibra que tiene para que no suba tanto tu azúcar sino le esté dando el requerimiento necesario y hablando, bueno, ya lo comenté, hay tres, tres enfoques importantísimos en el medio del fitness y yo hablo de lo que es los gimnasios, los centros de acondicionamiento, reducción, control de peso y aumento de masa muscular, para reducción te va a ayudar muchísimo para el control de calorías, para lo que es un control de peso para mantener ese nivel de energía y para uno de aumento de masa muscular para el requerimiento de energía, sin embargo, lo que tú dices, este Catita, en el aspecto de las personas que hacen mucho rendimiento físico como fondistas, como corredores, teatronistas, ciclistas, en realidad el requerimiento de energía es muy alto y esta barra te garantiza tener un nivel de energía de absorción lenta y duradera que te puede ayudar a mantener un esfuerzo físico por larga duración, entonces es para mí se puede utilizar no nomás para los tres enfoques sino se puede utilizar para cuatro que también es para rendimiento aeróbico o rendimiento físico. O sea, lo que me estás diciendo es que te encanta que tenga 18 gramos en carbohidratos que obviamente vienen de fibras, de azúcar, pero te gusta muchísimo el hecho de que tenga como esa correspondencia que tenga también un poquito de proteína. Claro, claro, por supuesto. te hace falta a ti para poderle dar a esas personas que quieren y que dicen déjame un boost. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué en este caso el Nutrimil es tan importante para después de entrenar? Por el balance de proteína que nos va a dar. Tiene un buen balance de proteína porque es importante los carbohidratos en una especie de colación o pre-entrenamiento o durante el entrenamiento porque en realidad lo que necesitas es energía, no tanto proteína. La proteína la necesitas posiblemente después de entrenar que hay una descompensación y lo que necesitas es antes o intermedio después de tu ejercicio o antes de tu ejercicio ese nivel de energía, ese shot que te va a dar esta pequeña barrita. Pero ahorita te voy a mostrar unas proteínas súper novedosas que tenemos porque además yo sé que a los entrenadores les va a encantar porque yo a todos los he visto sufrir de la parte digestiva, no me vas a decir que no. Entonces ahorita te voy a contar esa proteína nuevecita que tenemos también pero antes de eso quisiera hablar de otro producto. Vamos a hablar de un producto que es maravilloso que se llama cuando se lo mostramos a Paco creo que ahorita otra vez se va a sorprender el Metabolism Plus por aquí les voy a compartir de nuevo la pantalla bueno este es un suplemento realmente que apoya el control de peso estamos hablando de ingredientes así súper científicos y realmente utilizados de una manera como más evolucionada dentro de un producto de estos y es el platicodón glandiflorum ahorita Cata nos va a contar un poquito de eso el té verde la narigina la gespenidina pero básicamente este es un suplemento que acompaña procesos o programas de control de peso y va a apoyar como ese proceso natural de quema de grasa en el organismo que es lo que va a hacer pues nos va a ayudar a mantener una estructura corporal magra nos va a ayudar que el metabolismo nos va a ayudar en ese proceso de quema de grasa y no solamente como momentánea sino prolongada y nos va a ayudar a que la persona se sienta también más energizada entonces yo no sé pero a mí por lo menos muchas personas que me preguntan siempre me habían dicho quiero que me ayude algo más a toda esta parte de lo que estoy comiendo tienes un suplemento que me ayude en este proceso entonces Cata ¿cómo te pareció esa etiqueta? yo veo por ahí un ingrediente que subrayamos que es el green tea leaf extract claro la melia cinesis que yo no sé eso E-G-C-G el E-G-C-G es por sus siglas es una epigalocatequina galato así se llama y es una epigalocatequina galato para que lo anoten es un tipo de catequina las catequinas que hacen las catequinas son un apoyo a nivel celular para daño en contra de radicales libres por ejemplo entonces es como un apoyo también en ese sentido a nivel celular pero también contribuyen mucho a un apoyo a control de peso perdón y a energía por eso digamos que el té verde desde desde el milenario medicina tradicional china ha sido considerado muy óptimo para procesos detox para procesos de control de peso para procesos incluso de energía ¿no? entonces a mí el hecho que tenga extracto de té verde me parece espectacular una de las cosas que como que incluso yo no sé si ustedes se acuerdan hace años Paco Ángela cuando hablábamos de quemadores de grasa y todo decíamos no, 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 no porque es que los quemadores de grasa tradicionales son o sea pueden llegar a tener efectos de disrupción hormonal ¿no? cuando vemos esta etiqueta y vemos el extracto de té verde el el las todas las los extractos que tiene digamos de cítricos y todo esto bioflavonoides y los bioflavonoides se nos abren los ojos a Paco y a mí porque decimos ¿cómo así? o sea esto es un quemador de grasa y es un boost de metabolismo pero no tiene esos efectos contrarios que y yo yo me acuerdo perfecto que con Paco hace muchos años discutíamos el tema de quemadores de grasa que era como darle ¿te acuerdas Paco? como una información contraria al cuerpo no a la gente al cuerpo por un lado quiero que me quemes grasa pero por otro lado te estoy dando otra información con lo que estoy comiendo con otras cosas entonces hormonalmente eso puede llegar a ser desastroso es desastroso es desastroso aquí no y más si lo combinas con Nutrimil Active y todo porque entonces ya le estás dando la información correcta al cuerpo tenemos que la comida es información información correcta al cuerpo de cómo proceder ¿no? entonces la verdad es que es una es una maravilla los ingredientes que utilizan pues ya sí cérate Paco tú estás aquí desesperado porque todas las personas que están pidiéndote control de peso agreguen este producto ¿cómo lo piensas usar o qué te gustó? sí quisiera mencionar lo que dijo Cata me encantó porque lo hemos mencionado muchísimo yo tengo alrededor de 20 años trabajando en el medio del fitness he visto miles de personas así literal o sea literal miles de personas en todo este tiempo utilizando quemadores de grasa que son estimulantes del sistema nervioso central ¿qué significa esto? que no quiero ser tan técnico para entenderlo de manera práctica cuando tú tomas un estimulante un quemador de grasa de hecho anteriormente en suplementación ya no nos permitían decir quema grasa es como un oxidador de grasa sin embargo hoy ya se puede decir que quemamos grasa hoy hay cierto tipo de nomenclaturas que podemos decir bueno quema la grasa en el caso de este tipo de productos que se han abusado durante mucho tiempo al mover y al estimular tiene este tipo de sustancias que hacen que tu producción hormonal se inhiban o sea en realidad lo que le dan es una información a tu cuerpo como si le estuvieran dando hormonas están sustituyendo este tipo de funciones y esto genera hipotiroidismo personas que van a alentar su metabolismo al momento que están tomando este tipo de productos lo que van a hacer es van a tener un resultado impresionante se van a sentir súper bien van a tener y van a quemar muchísima grasa van a bajar de peso porque el metabolismo se activa y que quiere decir que están sustituyendo cierto tipo de funciones hormonales con este tipo de productos que estimulan el sistema nervioso central la maravilla de este tipo de termogénicos como el que está promoviendo ahorita Usana Usana nunca va a ser algo que te vaya a hacer daño a la salud no es un estimulante del sistema nervioso central va directamente al funcionamiento de la célula me encantó esta información que tiene inceligen y esto que quiere decir que le va a dar el balance y la necesidad de lo que en realidad tu cuerpo necesita que quiero decir con esto que tienes el quemador de grasa más saludable más seguro que puedas tener hoy en día en el mercado y si tú quieres de alguna manera tener un resultado en un programa para optimizar tu metabolismo bajando de grasa de manera saludable este producto es una maravilla estoy fascinado que chévere bueno pues me toca pararlos porque ustedes no se pueden seguir de largo aquí contando los sueños que ya tienen con esta maravilla de productos bueno que les parece si les voy a contar aquí a todas las personas que están conectadas de otra otra línea otra área en la que nos estamos metiendo muy importante y aquí quisiera hablar de todas esas personas por ejemplo que son vegetarianas pero que les cuesta trabajo encontrar una proteína de un buen valor nutricional personas que a lo mejor empiezan a sentir que no pueden hacer todo lo que quieren por temas digestivos no sé papás que no pueden estar con sus niños jugando porque de verdad se sienten mal o gente que viaja por todos lados y come mal y entonces llega un punto en su vida donde dicen ¿qué hago? porque necesito realmente algo que refuerce esta parte entonces creo que ahí tenemos un universo tremendo de personas hoy en día que de verdad nos da muchísimo gusto poderles ayudar con esta nueva lanzamiento que es la proteína vegetal completa así es sin gluten otra vez de bajo índice glicémico es decir que realmente lo pueden tomar las personas sin que disparen niveles de azúcar sin azúcar añadida 10 gramos de proteína o sea tiene proteína no es un sustituto de alimento pero tiene una buena cantidad de proteína que podemos mezclar con otros ingredientes para hacernos un batido yo pensaría que en este universo hay dos tipos de personas los super fans de lo verde y los que no son tan fans de lo verde yo soy de las de no verde ¿verdad Paco? y sin embargo créanme que sabiendo que esto es saludable para mí lo que he procurado es convertirlo en recetas agradables porque yo sé que me sirve yo sé que eso verde me sirve entonces lo que he hecho es que le pongo le pongo cosas que lo hacen más rico lo hago con una leche vegetal por ejemplo es rico de todas maneras bueno a las personas que les fascina lo verde todas me han dicho no que delicia que maravilla a mí que no me gusta lo verde le pongo una leche vegetal le pongo medio banano casi que lo completo y bueno lo he utilizado como snack exacto pero me gusta porque es una buena fuente de fibra porque en nuestra alimentación nosotros realmente no consumimos fibra a mí se me olvidó preguntarle ahorita a Paco y quisiera que me lo digas ahorita hablamos de cuánta fibra necesita una persona y cuánta proteína necesita una persona porque no hablamos de cuánta proteína necesita para que tomemos nota pero la fibra también es muy importante y las personas realmente consumimos muy poquita fibra o no Cata tú qué opinas de la fibra que nos aporta este nuevo producto y de esos ingredientes que se ven tan bonitos en esa etiqueta llena de clorofila omega 3 necesito 10 minutos para hablar de esto no, no, por favor tienes dos a ver cosas que hay que destacar lo que tú dijiste es muy importante bueno has dicho cosas súper importantes primero la parte de la salud digestiva es de las cosas que más están invalidando a la gente hoy en día ¿sí? y esto hay que tenerlo en cuenta o sea cuando ustedes se sienten pesados como dicen en Estados Unidos bloated o sea distensión abdominal no les provoca hacer nada ni moverse no se puede uno mover bien no puede uno caminar bien no puede uno estar a gusto sentado ni parado es muy invalidante entonces la salud digestiva es de las cosas que mejor dicho tenemos que tener como prioridad entonces por un lado el tema de esta línea maneja unas enzimas como la bromelina que es de mis preferidas miren yo soy de las que me como el corazón de la piña porque es lo que más bromelina tiene para que me ayude y comer corazón de piña no está un poco tan agradable porque es muy duro y te escalda la lengua entonces la bromelina es súper importante entonces las enzimas son re importantes para la absorción de nutrientes pero otra cosa bueno entonces digamos que toda la parte digestiva es súper importante y otra cosa y otro punto para no extenderme mucho que hablaste es del tema de de los veganos o la gente vegetariana cada vez la tendencia es mayor yo misma estoy en esa corriente y cuando empiezo a ver en la etiqueta que tiene clorofila omega 3 y B12 extra digo no bueno o sea esto es súper apto porque si hay un problema o de las cosas más complicadas para una dieta por ejemplo vegetariana y vegana es que logremos la cantidad por ejemplo de B12 en nuestra alimentación ¿no? como tú lo dices si esto sirve para un snack una colación pero tú también lo puedes poner yo 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 o sea aguacate o aguacate haz que es que es menos invasivo le pones un poco más de proteína le pones un poquito más de carbohidrato con medio y eso te queda delicioso y es una comida que pudiera llegar a ser completa y una última cosa que quiero destacar que vamos a empezar a ver pero y ahorita te voy a contestar lo de la fibra cuando lleguemos a Fiber G-Activ una cosa que hay que destacar y que lo vamos a empezar a ver en otros productos aquí es no contiene alérgenos y eso lo dice la etiqueta no contiene ¿qué quiere decir eso? hoy por hoy parte de todo este tema de salud digestiva y salud en general es que hay mucha gente que está siendo muy sensible a muchos alimentos y los alérgenos son pues digamos como los que están en la lista top de lo que más produce sensibilidad o alergias alimentarias entonces cuando una empresa produce sus propios productos en su propia planta y es consciente de los ingredientes que utiliza en los procesos y puede decir que no contiene alérgenos miren eso no se paga con nada porque entonces yo también como coach de health coach puedo decir a ver estas personas que necesitan una dieta de eliminación estas personas que necesitan un detox pueden utilizar este tipo de herramientas de salud digestiva porque les va súper bien por el tipo de proteína por las enzimas que maneja no bueno yo estoy encantada ya me callo porque si no pero qué buen punto el que tocas Cata con el tema de la manufactura propia porque tal vez pues para las personas que nunca han conocido mucho de Usana dirán bueno pues es que productos estos hay un montón y bueno más en Estados Unidos que tú caminas y caminas y son almacenes llenos de producto pero cuando uno se echa un clavadito como dicen en México y uno empieza a ver de verdad no hay tantos productos que te puedan realmente ofrecer manufactura propia que no tengan que puedan garantizarte que la planta te los hagan con esta garantía de que no tener alergia exacto entonces es importante exacto y sobre todo si alguien nos está escuchando y dice bueno pues es que yo ya tomo esto yo ya tomo lo otro lo que nosotros queremos también hoy es compartirles de verdad pues auténticamente porque nosotros terminamos elegiendo usana porque antes de cualquier digamos por recomendar por recomendar es porque lo primero que hacemos es pues meternos cosas que no nos hagan daño en nuestro cuerpo ¿no? Paco tú ¿cómo ves esta proteína vegetal completa? mira por supuesto bueno vamos a hablar de los beneficios y a mí me encanta enfocarlo todo a lo que es la actividad física cuando tú realizas actividad física normalmente el requerimiento calórico empieza a subir este requerimiento calórico muchas veces tiene carencia de fibra ahora esto es muy importante si tú quieres tener un balance de fibra tenemos un producto que lo vamos a ver más adelantito que es el Fibergy pero si tú quieres que en realidad tenga una calidad de proteína ideal en cuestión vegetal que no tenga proteína de origen animal y quieres cuidarte un poquito más en eso este producto es ideal esto va a ayudar muchísimo bueno sabemos que la fibra tiene diferentes tipos de funciones cuando una persona hace actividad física normalmente acidifica nulifica y normalmente deteriora su sistema enzimático el sistema enzimático es lo que nos ayuda muchísimo a que desdobles estos alimentos la comida que tú ingieres para que tengas la energía para que construyas estas enzimas lo que hacen es las desdoblan para que tú las aproveches y normalmente el ejercicio físico por la acidificación y los esfuerzos normalmente hay un deterioro por eso muchos deportistas tienen o muchas personas que hacen actividad física o que comen producto o comida además pueden dañar su sistema enzimático muchas personas le llaman aquí en México le llaman hasta empacharse por decir de alguna manera bueno este producto te va a ayudar a tener el balance de proteína adecuado absorbible más para las personas que les gusta no comer tanta proteína de origen animal y por supuesto la cantidad de fibra que te va a hacer ese raspado para absorción y como bien lo dijo Cata un nivel enzimático importantísimo para que tú dijeras si absorbas mucho mejor los alimentos Paco aquí entre nos nadie nos está viendo ni nos está escuchando porque todos los entrenadores físicos y porque porque que consumen esas cosas negras así grandes perdón no voy a decir marcas pero yo las veo saliendo con el gimnasio súper orgullosos con esos potes yo sé que tú por ahí a mí has defendido bueno para este sí para el otro necesita pero en general hay gente que no lo necesita que empiece a ir al gimnasio por primera vez y que sale con un pote de estos porque jura que eso es lo que va a hacer el músculo porque viven todos con tantos problemas digestivos es por eso por el digamos por la carga tan fuerte de proteína que a lo mejor no necesitan tanta o por qué es ese es uno de los temas que yo he peleado muchísimo y más en los profesionales normalmente la gente va y le confía muchísimo su salud al entrenador créemelo que cuando llega con su entrenador total si le dice que coma pasto con agua de charco va y se lo toma con tal de estar y con lo que sea y con lo que sea créemelo y va y se lo come le hace mucho más caso ni siquiera al entrenador que ni al nutriólogo ni al médico muchas veces ojo el entrenador digo voy a decir algo a lo mejor un poquito triste normalmente en México el entrenador en áreas de fitness no está bien pagado o sea es una realidad entonces el entrenador busca diferentes opciones de ingresos uno de los cuales es la venta del producto sea como sea llega la persona por primera vez se inscribe al gimnasio y sale con sus botes de proteína no lo necesita necesita cierto balance ahora que calidad que absorción y por eso la gente opta porque en realidad estos productos no tienen la calidad del producto la absorción necesaria y por supuesto son como a granel por decir de alguna manera no es un producto de calidad mi pregunta es hacer conciencia y cuando veas a alguien que en realidad se inscribe a un gimnasio se inscribe por salud y le recomiendan una proteína yo menciono algo es aléjate lentamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas excelente de precisamente la manufactura propia muchos de esos productos son hechos así a destajo en diferentes plantas pero no hay un control puede haber contaminación cruzada y puede ser que una persona esté teniendo una sensibilidad alimentaria y eso lo exacerba y pues no hay que por eso por eso hay que escoger este tipo de productos que si tienen como esa garantía esa validez y continuando con esa idea bueno tenemos entonces el nutrimil que puede ser como un reemplazo de comida desayuno escena o cuando estoy haciendo algún programa de control según las comidas y la proteína que yo necesite ¿cuánta proteína necesito yo en el día por medio? normalmente dependiendo el tipo por ejemplo para actividad física voy a hablar para actividad física una persona sedentaria 0.8 a 1.2 gramos de proteína por kilogramos de peso regularmente sin embargo en actividades físicas de rendimiento físico aeróbico se puede oscilar hasta 1.5 1.7 1.8 por decir de alguna manera y redondear números ¿por qué? porque requiere una reposición de aminoácidos pero para una persona que requiera un entrenamiento de potencia de fuerza como las pesas o como aumento de masa muscular o como un requerimiento más fuerte se pudiera llegar hasta los 2.2 gramos de proteína por kilogramos de peso ok hay personas ok hay personas que por ejemplo ¿en qué se enrola todo esto? muy sencillo lo primero es cada comida alrededor de 15 gramos de proteína digo no les voy a decir ahorita cuánto es en carne nada por el estilo pero para eso está diseñado ciertos suplementos 15 gramos en algo básico te va a dar ese aporte para darte ese 1.2 sin embargo para ya que te dé 1.82 gramos de proteína por eso Usana hizo este tipo de nutrimil con 20 gramos debes de tomar entre 20 y 22 gramos máximo 25 gramos en este caso como recomendación mía por ingesta por eso nutrimil sustituye un reemplazo de comida porque tiene estos 20 a 25 gramos de proteína adecuados que tu cuerpo va a tener la capacidad de absorber y utilizar si no ni los va a utilizar claro y en los snacks completas con los 10 gramos de proteína por ejemplo el digestive y de una vez estás abordando el tema de la salud digestiva hablando de salud digestiva ah Cata ¿ya hablamos de la fibra? si no no ah no entonces allá vamos allá vamos hablando de la salud digestiva justamente entonces si no es que estoy así como con la fibra la proteína pero la fibra tenemos este producto que es Fibergy Active de nuevo un alimento sin gluten bajo y dice glicémico tiene fibras ricas en prebióticos o sea los que alimentan a los probióticos hay para todos los que nos encantan los probióticos fibras solubles e insolubles también va a ayudar a esta sensación de saciedad favorece la regularidad que yo creo que es algo de lo que mucha gente sufre tremendamente o sea yo digo que 8 de 10 personas que se acercan a uno para recibir algún tipo de asesoría nutricional le dicen oye ¿qué hago? porque realmente necesito ir más al baño para ser más feliz sí hablándolo así tal cual más al baño y mejor al baño y mejor exacto así es es que la forma y todo eso eso cuenta no se me olvida que alguna vez hicimos una conferencia sobre ese tema que es bien interesante entonces cuéntanos Cata del Fiber G-Active ¿qué fue eso que te llamó la atención? ¿y cómo podemos interpretar qué es lo bueno que hay en esa etiqueta? no o sea es que tiene todo lo que tiene que ver con fibra es muy importante el tipo de fibra y el Fiber G-Active tiene pues los fructo oligosacáridos que les estaba mencionando tiene inulina pero tiene una mezcla también de otras fibras de otras frutas y tiene tecnología inceligens y eso a mí así como que hizo porque ¿cómo que tecnología inceligens en una fibra? entonces ahí es donde empieza uno a investigar y resulta que es una es una fórmula exclusiva de Usana que utiliza una fibra probiótica con una cosa que se llama Biome Booster entonces esas dos cosas esa fibra probiótica esa Biome Booster ayuda a nivel de señalización celular a mejorar nuestro microbioma y nuestra acción de la microbiota de la flora intestinal para que realmente esa fibra probiótica se aproveche entonces es una locura el Fiber Geo fuera de eso desde hace muchos años Sue Ward que es la nutricionista o la nutrióloga de Sanobiv anda hablando de almidones resistentes almidones resistentes los almidones resistentes súper recomendados incluso en doctores que tienen reversión de diabetes tipo 2 no me refiero con Usana me refiero en términos digamos de los doctores y los tratamientos que ellos hacen y los almidones resistentes son súper súper importantes porque es lo que realmente te da una verdadera salud digestiva y realmente alimenta el microbioma en la microbiota y realmente ayuda a expulsar a absorber toxinas y a expulsarlas entonces es una es una mezcla de fibras bien interesante y otra cosa que tú mostraste ahí no contiene alérgenos entonces es una maravilla ahora la fibra es súper importante ahorita me preguntabas cuánta fibra la recomendación así súper así para la salud óptima entre 25 y 30 gramos de fibra yo creo que no consume ni la mitad de eso nadie nadie porque estamos hablando de más de 14 porciones de vegetales al día nadie los consume no hay tiempo no hay tiempo de lavar tanta lechuga pues yo digo pero entonces por eso es importante hacer como este extra con una fibra tan buena para nuestra salud espectacular pues Paco te voy a dar un minuto nomás para que opines de este producto no te preocupes no es broma adelante yo creo que estamos disfrutando todos mucho esta conversación yo no sé qué opinan los que están por aquí conectados en el Zoom y en el Facebook ahí recibimos sus comentarios vamos bien de tiempo no te preocupes vamos a alcanzar muy prácticos la fibra igual vuelvo a mencionar es muy importante para los deportistas por lo que es el sistema de raspado y el mejoramiento de absorción lo que dice Catita es correcto 25, 30, 35 gramos de fibra el cual pueden llegar a ser modificables dependiendo también el tipo de ingesta los deportistas tienen un poquito más de ingesta y más que nada también por la calidad de proteína o por la cantidad de proteína que están consumiendo esto que quiere decir que puede subir hasta en deportistas de alto rendimiento o que tengan un rendimiento alto puede subir hasta 40, 45 gramos de fibra necesaria sin embargo porque por esta cantidad de proteína que están de alguna manera consumiendo y es muy importante que tengan todo su tracto digestivo de alguna manera como le llamo yo como lija se puede decir y hay cierto tipo de fibra que es hidrosoluble que también es importante que esté dentro de tu organismo para el mejor aprovechamiento y el balance también de tus azúcares eso es súper importante del control de azúcar en tu cuerpo ahora esta cantidad de fibra digo lo menciono así te ayuda muchísimo también para amortiguar los alimentos de alto índice glicémico entre mucho mejor calidad de fibra exista y calidad adecuada te va a ayudar a regularizar el azúcar en sangre que esto a la postre va a hacer que no tengas estos shots de insulina y que tengas estos bajones no pues entonces lo que me estás diciendo para que uno de esos deportistas y seguramente hay muchos escuchándonos acá tendría entonces que prepararse su nutrimil y le puede agregar un poco más de fibra y le puede agregar inclusive el digestive sí igual de por sí que ya se hacen unos mejurges tremendos yo he visto que le ponen de todo pero esto está más rico porque está todo como más limpiecito pero es que hay un punto bien importante o sea y no me dejarás mentir Paco en temas deportivos se habla de cuánta proteína y se habla de la parte energética y se habla de todo esto pero se habla poco de la parte digestiva y si hay algo importante en todo pero en un deportivo imagínate si no lo invalida el hecho de que no tengo un óptimo sistema digestivo y no solo para pues la parte digamos como fisiológica también la parte inmunológica o sea tiene una cantidad de cosas que son importantes entonces un deportista un nutricionista deportivo tiene que tener en cuenta la salud digestiva de acuerdo de acuerdo pues yo les voy a contar entonces otro producto nuevo que tiene la línea de Active Nutrition este está bueno aquí aquí en Estados Unidos están disponibles todos todos recuerden por ahora para todos los que son distribuidores y pues aprovecho para hacer una invitación a todas esas personas que quieran aprovechar este tema para distribuir esta línea pues es un buen momento porque viene hacia junio hacia mitad de junio vamos a tener esto ya para todo el público entonces pues la persona que de pronto les contó esta charla o si ustedes la están viendo en algún muro compartido de alguna persona que considero que esta información es de importancia aprovechen y contacten a esa persona para que les cuente cómo pueden distribuir esta línea eso pues ahí aprovecho el comercial para que ustedes también lo vean como pues una buena oportunidad porque son productos maravillosos que además podemos llevar a la casa de todas las personas aquí en Estados Unidos hay de todo de todo de todo y hay tanto que es difícil elegir pero por eso estamos haciendo esta charla porque queremos realmente que nos eduquemos en lo que es bueno y que cuando veamos 10, 15, 20 productos pues sepamos identificar una buena etiqueta entonces el Detox Tea Mix probablemente uno de los productos favoritos que para mi gusto en este momento tengo de usana esta cosita es como un esto es medicina tradicional china puesta en un paquetito maravilloso los ingredientes que tiene son increíbles yo soy amante de los tés entonces adicionar un té que me sirva para la parte digestiva pues no les quiero contar estoy feliz es libre de cafeína y estimulantes yo sé que hay mucha gente a favor de la cafeína yo he aprendido en mi humilde carrera de asesorías de nutrición y demás que definitivamente yo no quiero cafeína en mi cuerpo pero bueno esas son ya opiniones ahí muy personales pero bueno este té nos va a ayudar a aliviar las molestias digestivas ocasionales a reducir la sensación de inflamación de gases eso que venimos hablando claro que este es como un complemento es como la pieza del rompecabezas si yo estoy tomándome ya mi Nutrimilactive con mi fibra o de pronto me voy por las proteínas y preparo las completo para hacerme mis snacks pues que rico un tecito a la mitad del día en cualquier momento que yo lo necesite y bueno esto tiene unas hierbas purificadoras unas sustancias desintoxicantes espectaculares yo por aquí les hice un resumen lo armé porque no estaba así tal cual y básicamente son cuatro ingredientes yo no voy a hablar de los ingredientes ahí están pero voy a aprovechar que tengo aquí a Cata para que nos cuente como cuáles de esos te llamaron la atención Cata antioxidantes sino que está comprobado que también es un boost de metabolismo entonces aquí digamos que la canela me gusta mucho que esté aquí porque además da también una sensación de confort la canela también es muy buena para las personas que sufrimos de cólicos por ejemplo ¿no? entonces pero es muy buena también como boost de metabolismo y el jengibre también pues tiene un efecto calmante espectacular entonces es muy bonito porque este té es muy hacia la parte digestiva o sea te ayuda a la parte digestiva ojo para los que piensan que me voy a tomar un cafecito después de almuerzo pues después de comer el café no es digestivo este tipo de cosas de infusiones o de tés sí son digestivas porque no tienen cafeína y porque pues tiene digamos todos esos esos ingredientes como por ejemplo la raíz de regaliz que es muy buena también para todo lo que es la inflamación y gases ocasionados ocasionados o porque te cae mal un alimento o porque comiste de más pero promueve la microbiota este té o sea este té también y todos los ingredientes también ayudan a promover la microbiota entonces es muy bonito porque la aproximación de usana no es solo para bajar la inflamación y mejorar ese apoyo en salud digestiva sino también sigue reforzando la microbiota para mejorar absorción de nutrientes para mejorar un montón de cosas que se mejoran con la microbiota entonces me parece una excelente opción y como muy confort ahorita que estamos como todavía con el tema de la pandemia y todo esto los escandinavos tienen una cultura que se llama juga y juga es como ese comfort que sientes cuando estás en tu casa entonces este tipo te ayudan a ser como muy comfy para tomarte tu té de salud digestiva y mejorar tu microbiota pues espectacular yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para contestar dos preguntas que tenemos en este momento que me parecen importantes a ver si Paco tú contéstanos el Nutrimil es recomendado para las personas que no son muy activas de acuerdo si las que no son muy activas te va a dar igual como ese sustituto de comida además va a ayudar un poquito a lo que es la iniciación hacia la actividad física te va a proteger no hay ningún problema no hay una sobrecarga de proteína no es un producto exclusivamente para la gente que hace actividad física ¿y es recomendada la nueva fibra para adolescentes? sin ningún problema digo en este caso todos lo necesitamos y un adolescente bueno tiene también el mismo tipo de organismo claro y de pronto y hasta más porque no quieren comer verduras llevan ocho años las mamás tratando de embutirles las verduras a los que no les gustan claro y por estar joven por estar adolescente su sistema enzimático es bueno pero se va a deteriorar si no lo mantiene entonces al contrario al no comer cierto tipo de verduras cierto tipo de fibras le va a ayudar a mantenerlo su sistema enzimático de hecho le va a ayudar en su edad adulta a las personas que ya lo destrozamos y que no comemos muy bien exacto y bueno y aquí hay otra pregunta también muy buena digo yo la contesto pero si ustedes me quieren complementar si se puede tomar Fibergy con el Nutrimil claro porque le estás agregando más fibra de la que ya tiene porque ya vimos que necesitamos grandes cantidades de fibra enzimas claro si la persona quiere agregarle el usana en sí o las enzimas digestivas y los probióticos porque en realidad lo que te está aportando la fibra es un prebiótico es el alimento del probiótico ahora sí que le estás dando ahí como no sé si quieran agregar algo o ya seguimos sigamos sigamos porque se nos va acabando el tiempo pero nos falta un producto ya vimos toda la línea espero que estén así felices como nosotros de poder conocer esta línea les voy a compartir de nuevo la pantalla pues que a mí me encanta por aquí compartirles algunas cosillas para que nos visualicemos y veamos para quién es este siguiente producto yo me estoy tomando uno yo hago ejercicio todos los días hago ejercicio un poco ejercicio pero definitivamente no soy una deportista de alto rendimiento lo hago simplemente por cuidar la salud pero sí estoy dentro de las foticos esas de las personas que les encanta trabajar que necesitan alto nivel de concentración y bueno para mí fue una gran sorpresa y uno pues la verdad hasta que no le ponen las cosas enfrente no le pone como cuidado y es que los electrolitos no solamente son para las personas que hacen ejercicio ahorita vamos a hablar de eso con Paco pero por ejemplo las personas que quieren altos niveles de concentración resulta que nuestro cuerpo prácticamente pues somos energía y el agua junto con todos estos minerales maravillosos que traen los electrolitos logran pues ahora sí que ayudarnos a tener el nivel de energía que necesitamos para poder estar concentrados para poder estar enfocados a mí me encanta les voy a contar una pequeña anécdota ayer mi hija mi hija chiquita adolescente es un poco idiática con los sabores y no le gusta el dulce ni las cosas que tengan nada que les es raro yo sé es raro pero ella no le gusta iba a ir a jugar tenis había tenido que hacer un examen durante toda la mañana de cuatro horas para todos los que están ahorita con sus hijos aquí en los exámenes estos de bueno no sé cómo se llaman pero son como de clases avanzadas y son de cuatro horas y es para ver si ganan créditos para la universidad y bueno la verdad es que la presión es muy grande agotadísima después de cuatro horas sale y le toca le manda al coach de tenis y le dice que tiene que ir a jugar partido que es de clasificación para la ladder para el próximo año la niña estaba transfigurada decía no puede ser no puede ser y yo tú puedes tú puedes pero por dentro yo la veía ya cansada pálida dije pues le voy a preparar unos electrolitos le hice esos electrolitos a regañadientes porque nunca lo había probado entonces era un sabor nuevo ella no toma nada de esas bebidas fluorescentes de colores que no quiero decir marcas no toma entonces claro dijo no 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 yo no quiero pero le dije mi amor es que es diferente el agua que el agua con minerales y esto tiene calcio magnesio sodio y potasio entonces bueno eso es lo que yo como mamá y ahora sí que pude hacer por mi hija y la verdad es que en la noche ganó el partido le fue bien en el examen y le decía y le decía a mi esposo le decía esos electrolitos como que me sirvieron entonces entonces bueno qué opinas Cata rapidísimo de la etiqueta que te llama la atención y Paco bueno cómo vas a usar esto con todos los deportistas voy a ser un poquito disruptora para dejarle que Paco nos hable porque obviamente la combinación de minerales de vitaminas y electrolitos es fantástica y yo creo que es de lo que más llama la atención pero voy a ser un poquito disruptora y que les quiero decir que lo que más me llama la atención es el azúcar órale ahora sí ya me salió el azúcar ¿por qué? porque a ver una bebida que digamos que está diseñada como electrolito que es para mejorar la hidratación para mejorar toda la parte energética ojo tienes toda la razón aunque estemos en unas reuniones todos los días pues todo el día en reuniones 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 es como es que somos atletas de alto rendimiento así estemos sentados frente a una computadora entonces es muy importante restablecer todo eso pero entonces cuando tú hablas digamos de hidratantes o de sueros y todo normalmente en las cosas comerciales que vemos tienen mucha azúcar tú preparas este sobrecito en 240 mililitros de agua y tienes 5 gramos de azúcar es necesaria el azúcar para garantizarla realmente la absorción de todos estos minerales a nivel intracelular sí es necesaria entonces pero es una proporción perfecta de azúcar ¿cierto? ahora en 240 mililitros de una bebida comercial como dices tú no vamos a decir marcas tú te estás ingiriendo entre 11 y 15 gramos de azúcar y normalmente esas bebidas comerciales las venden en unas botellas más o menos de este tamaño que son 600 miligramos o sea tú te estás comprando 600 miligramos entonces tú te estás echando 36 gramos de azúcar en una bebida más aterrador cuando eso se lo compran a niños adolescentes después de un partido entonces lo que más me gusta de esta etiqueta es el azúcar y por eso te digo que soy disruptora porque pues me dicen ay cómo que vive con el azúcar porque es necesaria es súper importante en su medida pero en su medida se necesita el azúcar para que sea realmente tenga el efecto y que los electrolitos actúen y los minerales actúen sí pero no en grandes cantidades y es una bebida deliciosa no pues fantástico pues bueno yo creo que pidamosle a Paco aquí que nos cuente cuánto tenemos que hidratarnos bueno no sé Paco si estás teniendo hay dificultades técnicas o estás bien hola Paco hola Paco te paso unos electrolitos perdón perdón necesitas energía te quedaste sin energía oye Paco cuánto cuánto debemos hidratarnos cuánto se debe hidratar un deportista ahora sí que ilústranos un poquito en este tema bien mira la cuestión de los electrolitos de estos minerales tiene una función importantísima quiero hacer como un una pequeña una pequeña remembranza de un triatlón que se hizo en Cancún para tomar la referencia de manera más más precisa estaban de hecho eran dos gemelos dos gemelos tetronistas ingleses estaban compitiendo por 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 los primeros lugares y este y un tetronista tuvo lo que le llaman un shock de calor este shock de calor provocó que que la persona ya iba inconsciente ya iba de alguna manera con un nivel de temperatura muy alto y estaba a punto de ser bloqueado poco antes de de llegar a la este digamos que a la meta el hermano lo alcanza si y lo empieza a a reempujar para que terminen juntos esto fue súper súper anecdótico no sale ayudó de alguna manera a terminar junto con él bueno una de las justificantes específicamente fue el suministro de minerales esto que quiere decir eh de de este tipo de electrocutivos cuando tú haces ejercicio cuando tú haces actividad física hay una pérdida de líquidos por supuesto esto lo sabemos y cuando hay mucho calor y mucha humedad tu cuerpo no permite que salga este este líquido para enfriar a tu cuerpo esto provoca ok creo que literalmente se quedó sin electrolitos la conecta eléctrica así es pero bueno seguramente ahorita lo tenemos de regreso pues aquí hay unas preguntas y las vamos a ir contestando fíjate dice que si una persona de edad avanzada que no puede subir de peso si se le recomienda el nuevo nutrimil o el anterior no el nuevo es perfecto es perfecto que es lo que pasa cuando estamos en edad avanzada empezamos a dejar de producir ciertas hormonas como la DHA que nos ayuda precisamente a construir tono muscular por eso es muy común que las personas a medida que vamos avanzando en edad empiezan a perder tono muscular y esa sarcopenia es re común en personas pues más adultas entonces un nutrimil active con la proporción de proteína y todo y de carbohidratos lo que hemos hablado es y de fibra porque ojo también las personas de edad avanzada se les afecta mucho la parte digestiva me parece que es perfecto super ideal con sus essentials y aquí lo que yo entiendo también es la pregunta que dice que no puede subir una persona que no puede subir de peso que si se la recomienda entiendo bien o sea si no quiere subir de peso pues que lo utilice como sustituto de alimento si quiere subir si quiere subir de peso entonces utilizamos el nutrimil o estas opciones de 10 gramos de proteína que tiene por ejemplo el nutrimil el digestive protein para agregarle la cantidad de proteína que necesita o inclusive proteína fibra y carbohidratos para completarle digamos lo que no está comiendo normalmente no sería sustituto sería complemento entonces realmente lo que yo pienso y para esa pregunta y otras que veo por acá es adoptar adaptar este alimento a las necesidades ok es un alimento con un valor nutricional importante con un balance lo suficientemente bueno como para que lo adaptemos como sustituto o como complemento y preguntan también que si las personas que tengan alergias algunas alteraciones a nivel de tiroides que si pueden incluirlos en su día a día algunas personas con alteraciones a nivel de tiroides que si personas que tengan alergias y personas que tengan alteraciones a nivel de tiroides creo que son como las dos dudas si habría que ver digamos como en el tema de alergias que pero pero en términos generales si 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 ok déjame decir que piensas del cálculo de la cantidad de agua a ingerir por día peso kilogramos dividido 7 que trae la cantidad de vaso a tomar de 200 mililitros pues es que esa es una fórmula que funciona basado en tu peso ideal nunca va a funcionar si estás haciendo el cálculo en funcional por ejemplo una persona con sobrepeso es una fórmula que no le funciona porque entonces saldría una cantidad de impresionante de vasos y algo que tampoco es bueno entonces si es una fórmula buena pero basado en un peso ideal de la persona nunca si está digamos con menos peso o con más peso sino en un peso ideal si ok y te preguntan si el citrato de sodio es muy importante para la carga ácida por el exceso de ejercicio cierto pregunta Susana el citrato de sodio es muy importante para la carga ácida por el exceso de ejercicio lo que pasa es que no entiendo ahí no entiendo la pregunta Susi perdón si la puedes a ver si Paco la entiende sí ¿ya estoy? Paco Paco ya ya estoy ¿si me escucho? sí sí resucité la maravilla de los lives estábamos contestando algunas preguntas Paco aprovechando que se te acabaron los electrolitos se te acabó la energía más bien los electrolitos por acá pone Metabolism Plus ¿se recomienda solo por algún tiempo? esa es una muy buena pregunta es una muy buena pregunta mira yo como lo veo como lo veo es un producto que no genera dependencia cuando tú generas dependencia de algún tipo de producto si es importante este descansarlo o o limpiarte por decir de alguna manera o que no mantenga su nivel yo lo veo como un requerimiento constante de energía sin ningún problema como un termogénico constante se mueren de la risa aquí se resucité oye pero es lo que estás diciendo Paco es súper importante porque también parte el tema que no lo comentamos de de ese no estar muy no estar de acuerdo con el uso de quemadores de grasa digamos tradicionales por decirlo de alguna manera es eso es la dependencia que causan eso también es importante entonces eso que estás diciendo es súper claro pues yo les cuento que ya son las 8.011 igual comenzamos 7.05 o sea que llevamos 5 minutos pasados aquí la promesa de la invitación a esta hora de compartir estos temas pero nos queda solamente realmente un tema primero que todo agradecerles muchísimo a los dos porque yo creo que la información que hoy hemos recibido y esperamos que los asistentes opinen lo mismo me encantaría que en el chat tanto en Facebook como aquí en el Zoom nos comenten sus impresiones pero a mí me fascina hablar con estas dos para mí autoridades en el tema porque yo creo que a veces como que alguien sabe de una cosita y de otra pero me encanta porque ellos los dos son profesionales súper integrales y adicionalmente pues conocedores al 100 de los productos de Usana usuarios al 100 de los productos de Usana así que ustedes han estado escuchando el día de hoy información súper valiosa de parte de personas que que literalmente sabemos de lo que estamos hablando ahí me incluyo yo pues en este en este en este en este cuento de realmente poderles compartir desde nuestra experiencia lo que es bueno y lo emocionados que estamos por esta línea nueva de Actis Nutrition lanzada recientemente aquí por ahora para todos los distribuidores y dentro de muy poco al público final ya está disponible en Estados Unidos en México en otros mercados también pero bueno hoy estamos aquí reunidos con los latinos en Estados Unidos que tenemos el privilegio de tenerlos todos toditos todos y pues para terminar contarles que unido a todos esos programas de Actis Nutrition Usana ha desarrollado algo que a mí me parece fantástico y es que un producto solo no hace el milagro es más ningún producto es milagroso el milagroso es el cuerpo pero si al cuerpo le damos la materia prima para que sepa hacer los procesos que necesita para nutrirse para protegerse y para renovarse pues eso es lo que necesitamos sin embargo hoy en día ustedes y yo sabemos y todos los que están presentes no me dejarán mentir que de nada sirve un excelente producto si yo no manejo hábitos saludables y entonces Usana ha desarrollado junto con toda la línea unas herramientas que están fantásticas así que la persona que los invitó a esta charla o si ustedes están viendo de nuevo esta charla porque alguien la compartió en su muro pregúntenle por estas herramientas es el diario de hábitos saludables que es un es una además súper didáctico y me encanta porque pasamos de todas estas modas de no comas no comas no comas espérate yo lo que necesito es que tengas más puntos comiendo de lo que sí tienes que comer o sea es completamente contrario al concepto de limitarme no yo lo que tengo es que comer rico pero saludable y meter más granos enteros y más comida cruda más frutas más verduras dentro de mi alimentación para ganarle este puntaje en estos diarios así que súper recomendada esta herramienta además es una herramienta digital está fantástica y adicionalmente tenemos la guía de Usana para un estilo de vida saludable y feliz ahora no es el nombre y el título y la carátula de verdad dentro de esta guía viene la calculadora del sueño queda diversificado está tu microbioma intestinal consejos de estreñimiento un plan de 7 días de la doctora Megan Rossi que no es una dietista y ya una nutricionista solamente que pues es maravilloso pero adicionalmente es una experta en todo el tema digestivo yo no había conocido ahora sí que como esa especie hace su especialidad y eso me pareció genial y también otra de las herramientas es digamos algunas recetas para que entonces uno ya ven que hablamos de que algunos alimentos los tenemos que volver alimentos más completos o darle ciertas variaciones porque lo rico es que sea rico que la pasemos rico y que además sean buenos para nuestro cuerpo entonces estas son tres herramientas y con esto vamos ya cerrando agradeciéndoles a todos su asistencia espero que tengamos muchos comentarios mucha retroalimentación invitarlos junto con esta línea Active Nutrition a que alimentemos nuestro cuerpo eduquemos nuestra mente con mayúscula educar yo creo que los tres somos unos súper abanderados de este tema de que nos eduquemos por favor no es porque el amigo te dijo que esto es bueno y ya no léete la etiqueta entiende y explora porque adicionalmente tenemos toda esta cantidad de gente que se está volviendo famosa porque va por una corriente va por otra y no sabemos ni por dónde escoger ¿verdad? porque entonces hay gente que se vuelve famosa porque dice que esto es malo que esto es otro que sataniza ciertos ingredientes yo lo que les quiero decir es eduquémonos y eduquemos nuestra mente en el sentido también de aceptarnos y de disfrutar positivamente ese camino hacia la salud no tiene que ser feo no tiene que ser desagradable creo que Usana ha hecho un excelente trabajo en un balance entre crear alimentos que sean súper saludables pero que también sean ricos y eso es difícil eso es difícil a veces dicen pero ¿por qué la barra de esta y esta otra? ¿por qué le están poniendo esto a estos nutrimirs? bueno porque es el balance entre lo saludable y que sea rico y que lo puedas sostener a través del tiempo ahí estamos bueno con ustedes su servidora de nuevo aquí Ángela Talero desde Austin, Texas feliz de haber compartido con mi amiga Cata mi amigo Paco compañeros súper profesionales a quienes admiro y a quienes he aprendido por más de 13 años invitándolos a que amen su cuerpo y que a partir de esto que nos entrega Usana podamos literalmente cambiar nuestro mundo y cambiar el mundo de las personas a nuestro alrededor así que bueno no sé si quieran despedirse agregar algo Cata verdad gracias a ti y a Paco por unirse por compartir todo su conocimiento esta noche no muchas gracias por la invitación encantada de estar acá ojalá me vuelvan a invitar porque y con Paco y con Ángela porque me encanta hablar con ustedes y bueno esperemos que hayan disfrutado yo me sentí como en una reunión en la sala de la casa de alguno de ustedes de los que está conectado entonces bueno muchas gracias gracias Angelita yo súper agradecido también por la invitación la verdad para mí fue súper divertido más que nada bueno una de mis de mis visiones o misiones de vida es el compartir y de alguna manera la experiencia que yo he tenido me gusta muchísimo compartirla eso es algo muy importante y bueno yo cerraría bueno con una de tu frase tu frase célebre si una de mis visiones y una de mis frases que me encanta recuerden bueno el cuerpo está hecho para moverse hay que movernos realicen actividad física y protéjanse de buena calidad con productos de usana que tienen una ciencia e investigación atrás entonces no se preocupen simplemente por no se estén preocupando tanto como por comer por cantidades sino en realidad coman productos de calidad y esto es lo que les va a ayudar muchísimo muévete nútrete bien gracias Paco gracias a todos estamos aquí leyendo sus chats y pues yo creo que con eso los vamos a dejar por esta noche felices que descansen felices sueños a todos y que bueno prueben esta nueva línea chao a todos gracias gracias saludos chao